¿Cómo están amigos? Te saluda Sandra Peláez de acariciame.sp.com Bueno, estoy acá con Samuel, él es el encargado de este festival de Hola México Film Festival 20 películas, qué barbaridad, qué responsabilidad tan grande la tuya Sí, pero muy contento de tener esta responsabilidad porque en verdad nos gusta escoger lo mejor del cine mexicano y poderlo presentar en una sala de cine e invitar a todo el público a que venga a ver estas películas, ¿no? Es una, para muchas personas que no estamos acostumbrados a ver este tipo de películas porque no es lo comercial regularmente, sino es películas con contenidos, ¿no? Traen mensaje a las películas que es muy diferente a lo que regularmente se hace más comercial Pues también hay películas comerciales, ¿eh? Tenemos películas como La Boda de mi Mejor Amigo, Si yo fuera tú, Tú y Segur mi Familia Pero también hay películas de drama como Leona, como Ocho de cada Diez, Las Niñas Bien Entonces, lo que intenta hacer en Hola México es un abanico de todo lo que es el cine mexicano Entonces, comercial y no comercial y de arte y documental y de todo un poco ¿Qué tanto tiempo te duró? Bueno, esto es cada año, ya son 11 años Sí Entonces, hoy empieza esto, se termina el 8 y empiezas el 9 ya a trabajar para él Algo así, casi, casi Algo así ¿Qué se siente además de, ya cuando terminas este festival, qué es lo que te llevas tú después del festival, después de haber presentado tanta película? Pues mira, una vez que termine el festival, hay que regresar todas las películas, hacer la postproducción, mandar el reporte a todo mundo Y de poco a poco descanso, pero yo empiezo ya a ver películas, empiezo ya a hablar con los patrocinadores Y de poco a poco, que otra vez toca hacer el nuevo póster, campaña de mercadotecnia, pa, pa, pa Y así, otra vez llega el año ¿Cuántos años llevas tú la responsabilidad esta? Los 11, yo empecé al festival ¿Cómo se terminó la idea de hacerlos? Pues para mostrar lo mejor del cine mexicano Yo quería hacer esto, ¿no? Encontrar películas y mostrarlas ante el público Muchas de esas películas están siendo dirigidas por directores muy jóvenes Estábamos conversando con Alejandra hace un momento Que es precisamente la que está con las niñas bien, ¿no? Así es ¿Cómo te sientes trabajando con el trabajo de ellos? Feliz, creo que hay mucho talento en México Y lo que me pone muy contento, porque como tú dices, son muy jóvenes Y lo que les restan, todavía tienen muchas películas en su arsenal para darnos Entonces, muy feliz, la verdad De estas películas, después de que termina el festival ¿En dónde podremos seguir viendo las palabras que no han venido? Muchas estarán en pantalla Muchas estarán en DVD Y muchas nunca más estarán disponibles Esa es la verdad Si no las ves en el festival Muchas ya no las vas a volver a ver Entonces, ¿qué tal si haces la invitación para que la gente venga al festival? Están todos invitados Vengan ya De mayo 31 a junio 8 A los Regal Cinemas del LA Live Y al Teatro Montalbán A ver lo mejor del cine mexicano Muchísimas gracias por esta responsabilidad que te va a hacer Gracias